14 El androide El amor es como un juego Que si no lo sabes jugar Saldrás perdiendo Siempre en la vida pasa Todos tenemos errores Nadie aprende de consejos Sino que de golpes Incomparable mujer Hermosa de piel Ojos color café Daño me querías hacer Siempre hay una primera vez Que todo lo que piensas te sale al revés Y pensaba que contigo Llegar a la vejez Todo es seguro si lo tienes en la mano Todo el esfuerzo y las palabras lindas Quedaron en vano Desde que te fuiste Sé que me dejaste Eso está de plano Todo el sentimiento Es lo que la vida me ha robado Dejándome triste La vimos arrodado Caando en agua sucia Ahora me he lavado A pesar de los pesares De nada sirvió Resistarte las poesías Y todos los cantares Dándote los continentes Y también los siete mares Te dije te amaré Con una condición De ser un soldado Y tener una misión Amarte para siempre Y vivir en tu prisión Incomparable mujer Hermosa de piel Ojos color café Daño me querías hacer Incomparable mujer Hermosa de piel Ojos color café Daño me querías hacer Te hice darte rosas De varios olores Te hice dibujos De varios colores Me los ignoraste Y me dijiste Que te habían dado mejores Lo mío Volaba con hazaña Lo tuyo es algo sucio Que el olimpio empaña Y sin lugar a dudas Se destruye en una montaña Eres un desastre Eres un desastre Como el concordia Eres el bocado De la manzana De la discordia Te vas y me lastimas Sin misericordia Me dejaste entre la espada Y la pared Como un pescado Atrapado en una red Muy desorientado De tu amor Con mucha sed Lo nuestro ha concluido En un sueño realista Que con tu comportamiento Lo has destruido Un juego que he jugado Ahora me he vencido Si un día te he fallado Créeme Que estoy arrepentido Incomparable mujer Hermosa de piel Ojos color café Daño me querías hacer Incomparable mujer Hermosa de piel Ojos color café Daño me querías hacer Catorce El androide Sí, Jager Frecord Tú te lo pierdes El amor no nace Se hace Eh 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 Gracias por ver el video.